Bien Bien Round 1 Fight Bien, ahí están los combos de este personaje Dearlos He's coming! He's coming! Yes! ¡Vamos! 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 Bien, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Tomate la boca del primer en la mitad. Round 3. Fight. Ya hablo, ya hablo. Se quebra. Bien, el piso fue de... ¡Arrape! 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 Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Diablos, no, 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 no. Oh no, 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 no. K.O.